El impacto del coronavirus en las comunidades, en los barrios, en las zonas urbanas. De la capital o del gran Santo Domingo, que es el lugar donde Ciudad Alternativa trabaja más intensamente. Pero Ciudad Alternativa, me corrí si estoy equivocado, está coordinando también el Foro Social Alternativo. El Foro Ciudadano. El Foro Ciudadano, que es una agrupación de organizaciones de la sociedad civil. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que anda esto del coronavirus, el impacto que ha tenido en los barrios, en las comunidades? Bien. En los barrios se ha expresado una disminución de las actividades fundamentalmente económicas, dado que en los barrios la gente vive de desarrollar actividades de las llamadas informales. Esto ha impactado bastante en la economía familiar y sobre todo en las mujeres, dado que muchas mujeres son jefas de familia y son las que ingresan los recursos a su hogar. En este momento se ha dinamizado un poco, si lo vemos en el momento actual, se han dinamizado un poco las actividades económicas, dado que se han desarrollado estrategias. Por ejemplo, con el tema de la virtualidad, no solamente para comunicarse, también se han empezado a desarrollar actividades económicas. Muchas jóvenes artesanas están produciendo su artesanía y promoviéndola por WhatsApp, por las redes sociales y están desarrollando ese tipo de ventas. Pero ya las actividades económicas, en su inmensa mayoría, se han reactivado en los barrios. Sí, pero hubo un momento en que hubo una baja significativa. Por ejemplo, los mercados estaban prácticamente cerrados. Los colmadones estaban cerrados también. Los colmadones también, muchas tiendas pequeñas que existían en la comunidad. Y la venta bajó. Incluso los que estaban abiertos habían bajado la venta. Ahora, lo que te significo es que la población se ha inventado estrategias para sobrevivir. Tiendas virtuales vendiendo diferentes tipos de mercancías. Las rifas virtuales también. Por ejemplo, a mí me han llegado gente del barrio que me dice, juégame un número. Yo te lo anoto y se hace la transferencia del pago del número. Y el tema de la propagación del virus. Se ha acusado, en reiteradas ocasiones, a la población de ser responsable o corresponsable de que el virus se propague a nivel comunitario. Porque la gente no sigue el protocolo. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, hay unos postulados en este contexto de la pandemia, del quédate en casa. O del mismo toque de queda, que es parte del paquete. Pero hay que significar que no es lo mismo vivir en el barrio que vivir en otra parte de la sociedad, ser clase media. En el barrio los espacios son muy limitados. Una familia puede vivir en 20 metros, 24 metros, 30 metros. Y familia muchas veces numerosa, de 7 personas, 6 personas y más. Entonces, quedarse en casa, en un país tropical, con calor, sin servicios básicos adecuados, sin energía eléctrica, sin agua. Muchas veces con mucho hedor, porque están cerca de una cañada, porque no hay saneamiento ambiental, porque no se recoge la basura regularmente. La gente tiende a utilizar la casa como una habitación. Es impraticable el quédate en casa. Es impraticable. Las casas, muchas casas son para ir a dormir o para una necesidad básica. Pero después, el resto de la vida se desarrolla en la comunidad. Y la comunidad es la calle, la acera, debajo de un árbol. Y ahí se desarrollan diversas actividades recreativas que nunca cesaron. De hecho, si la gente no tenía nada que hacer, lo que buscaba era invertir el tiempo en algo agradable. Entonces, el juego de dominio, el juego de vitilla, el juego de fútbol en algunos sitios, en la calle, ha sido como el entretenimiento habitual para, sobre todo, los más jóvenes. Y ahora estamos viendo casi normalizadas las actividades. Sí, ahí tenemos dos temas. En las avenidas y en los barrios, hay toque de queda. Es decir, si la policía cruza y se ve a alguien, se lo lleva. Pero al interior del barrio... No, al interior del barrio, la mayoría de los barrios, hay una cierta normalidad. Inclusive después de la hora del toque de queda. Porque es romper la vida de las personas. No hay forma de que se recoja al 100% del barrio porque llegó la hora del toque de queda. Porque no hay esas condiciones. Y lo otro es que la policía convive con esa realidad. Y vive de ella. O sea, a muchos colmaneros se hacen de la vista gorda porque le pasan una propina, una mordida ahí. Y ellos se hacen de la vista gorda. Por ahí no cruzan. Y a veces, inclusive, los vecinos llaman a la policía o al 911. Y no llega. Y si llega, cruza. Y se hace que no vio nada. Entonces, eso inclusive ha traído situaciones de violencia. En algunos casos, los fines de semana sobre todo, ya ustedes lo han estado reportando en los medios de comunicación, cuando a determinada hora ya la gente está muy alegre, muy contenta, se alman disturbios por esta situación. Entonces, la responsabilidad no es solo de la gente que no tiene las condiciones para quedarse en casa. También es de las autoridades que no actúan como debe ser. Y tampoco es solo responsabilidad del policía que va. Porque si el jefe de la policía sabe que eso está sucediendo y el jefe del jefe de la policía sabe que está sucediendo y no toman medidas, entonces la situación es una responsabilidad compartida que no queda solo en la gente. Ricardo, yo quisiera dos preguntas antes de que nos vayamos que tienen que ver con el contexto nacional. La primera, teníamos aquí como entrevistado a Tony Peñaguaba, quien es el coordinador del Gabinete Social. Hay que decir que es el subgabinete social. Hay otras instancias del Estado Dominicano que siguen operando de manera paralela a este gabinete. Pero se está hablando de que el gobierno tiene interés en unificar su política social y crear un organismo en el que converjan todas las instituciones y algunas de ellas se eliminan. Hace una reforma, más bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Desde la organización comunitaria y social. Bueno, desde la sociedad civil tenemos, vamos a decir, décadas demandando eso, demandando que se organice, se institucionalice el Estado para hacerlo más eficiente, sobre todo para que las políticas no se queden en el diseño, sino que se puedan implementar. Y tan fragmentada como está ahora el sector social dentro del Estado, es muy difícil. Es decir, nosotros lo vemos con buenos ojos. Habría que ver si existen las condiciones políticas al interior del Estado para que se realice. Es decir, no solamente que se diga que el presidente tiene la voluntad, sino que toda la estructura del Estado se pueda alinear a esa voluntad para que se pueda hacer, porque ya eso se ha prometido en otras ocasiones y no ha sucedido nada. Todo lo contrario, recuerda que se inventó los programas especiales de la presidencia cuando llegó Danilo y se dejó por un problema político de un partido el gabinete en mano de un sector político y se crean otros programas en manos entonces del otro sector político que tiene el poder. ¿Y ahora estará pasando eso? Esa realidad no podría pasar en este momento. Puede ser que existan mejores condiciones para ello, pero para eso, eso implica dejar el clientelismo de lado, porque unificar y centralizar algunas políticas podría llevar a reducir el tamaño del Estado, la nómina del Estado. Y eso es difícil en un momento como este, como ya se ha estado planteando, pero en algún momento hay que hacerlo, porque yo le pongo un ejemplo de algo que nos decía el padre Jorge Sela. Cuando hablábamos de este tema, tú despides personas que no son productivas para el Estado, pero puede generar nuevos empleos que sí sean productivos. Te pongo un ejemplo. En el sector salud, las enfermeras han denunciado la carencia de enfermeras en el sistema hospitalario. Y de promotores sociales. Y de promotores de salud. Entonces, se pierde empleo por un lado, pero se pueden nombrar productivos por otro lado. Entonces, igual el tema de, en cualquier área que tú veas donde hay deficiencia y lo organiza de una manera diferente, puede hacer que los empleos sean productivos. Entonces, tenemos que reducir la nómina del Estado, tenemos que organizar las políticas públicas y que esas políticas no estén tan desagregadas, tan dispersas. Yo le pregunto a cualquiera, y siempre lo he dicho, desde que surgió el programa Progresando con Solidaridad, que va a hacer una familia de cinco miembros con 800 pesos. Es decir, por más vueltas que tú le des, y sobre todo ahora que se ha devaluado el dinero, esos programas cuestan más hacer llegar los 800 pesos a la familia que lo que se entrega, que la estructura que está detrás. Y yo la conozco bien porque duré 10 años vinculado al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales. Desde la sociedad civil, nosotros hacíamos el monitoreo, la abeduría. Y el análisis que se tiene es que no es eficiente, no es sostenible. Pero quería referirme al caso de la pandemia hoy y no dejar de señalar lo importante que es el nuevo enfoque que se le debe dar al tratamiento en los barrios, que es un enfoque que nosotros hemos estado reivindicando desde Foro Ciudadano, comunitario. El que la salud se haga de manera preventiva, que se puedan focalizar los lugares donde más casos de pandemia hay y desarrollar una orientación a la familia de cómo abordar el caso, de cómo aislar la persona que tiene el virus y poder darle el tratamiento a tiempo y de manera adecuada. Mucha gente que se complica es porque no se le dio la atención en el momento que debió dársele. Entonces, pudiéramos reducir los casos graves y el sufrimiento tanto de la persona afectada como de la familia si se llega a tiempo. Y eso lo pueden hacer las organizaciones comunitarias. En algunos sitios, como en Sabana Perdida... El gobierno pasado despreció eso. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahora ya hay ejemplos. En Sabana Perdida, a Copro, está haciendo un trabajo espectacular en ese sentido. Es decir, ha formado promotores, está haciendo un trabajo de seguimiento. A Copro y de otras organizaciones sociales. De otras. Pongo esa porque la conozco bastante bien. Sí, sí. Como ejemplo, nada más. No es que es la única. También la pastoral de la salud de la Iglesia Católica está haciendo ese trabajo. Tengo entendido que en San Domingo Norte se creó una coalición intersectorial que pudo haber servido de ejemplo para otros lugares que no se ha ocurrido, como la participación del ayuntamiento, de las organizaciones sociales en las que está Copro, Seduca, Alianza por el Derecho a la Salud, la Junta de Vecinos, y también el Ministerio de Salud. Bueno, ese ejemplo lo saco a colación porque fuera, si Salud Pública lo toma como modelo, pudiera llevarlo a los lugares donde hay mayores contagios, entrar en contacto con las organizaciones. ¿Por qué no lo toman como modelo? Bueno, tenemos el miércoles a las 3 de la tarde en Ciudad Alternativa una reunión con la viceministra de Salud Colectiva y su equipo para abordar esa estrategia y ver si es posible con la reflexión y el análisis que se ha hecho en Foros Ciudadanos y con la parte práctica que se ha desarrollado y las organizaciones que trabajan el tema de salud, la Comisión de Salud de Foros Ciudadanos, ADESA y otros colectivos como Insalud, poder contribuir con el Estado. Nosotros desarrollamos, cuando inició la pandemia, unos diálogos ciudadanos que han traído una reflexión diagnóstica sobre diferentes temas de la sociedad y que en los próximos días vamos a estar reuniendo o no hemos ya estado reuniendo con el Ministerio de la Mujer, ahora con Salud Pública, con Educación hicimos también una reunión con el Ministro y hemos ido socializando el enfoque que tiene la sociedad civil de la problemática, de cómo abordar en este momento cada sectorial. Y hemos hecho aporte en ese sentido. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, ha sido una conversación con Ricardo González, quien es el director ejecutivo de Ciudad Alternativa. Y terminamos también el programa, Ricardo, de esta manera. Gracias, amigas y amigos televidentes. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes para otra entrega de este que es su telediario 1 más 1. Gracias. 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 Gracias.